yo quiero, las capturas que hay de Sergio apoyado en mi pecho en la minucía son increíbles Hello, Grizzly aguante el vino uno puso yo nunca yo nunca otro el quien de los dos yo nunca yo yo nunca por ahora van mas yo nunca que quien de los dos yo nunca, decía Sergio que me mande saludos yo nunca me tiro un pedo y si yo lo hice tengo que levantar el cartelito de tiendenos opciones de yo nunca a twitter, asi las levanto ahora y aparecen en el video de los chicos manden todas las opciones de yo nunca y aparecen con el usuario y todo en el video manden preguntas de yo nunca mandenle a Paul capturamos ahí hacemos capturas y hacemos las preguntas y después las mostramos no es una muy buena opción jaja hola Mar bueno gracias por lo de forro no no Mar una chica que iba bastante de canal un brazo de forro me puso avisa a la juntada ah el domingo que viene voy a estar haciendo juntada en el planetario a las 10 de la mañana asi que los que tengan ganas de madrugar acuñense lleven lo que quieran vamos a comer vamos a comunicar asi que va a estar bueno hola Marian esta Mariano de la canal un beso la conoces a Paul no se si puede conocerlo a Paul labure con Mariano Sergio afeitalo a payo nooo muy buena pará como llaman lo que hacen las mujeres que se afeitan si lo depilamos a paio el culo si bien pelu le hacemos un vino a la humanidad es que tenes a caer algo para depilar sales televisivamente no yo tengo depilación ahhh tengo una si Mar son bastante ocupada tengo una gine Sergio esta re bueno te viola ah yo lo pedilo que no no pero es un chico voy a llevar la compu a enseñarte a jugar ah en algún momento voy a empezar a streamear LOL asi que uno si quiere jugar al LOL se puede charlar tu puedes seguirme abajo Marian te manda saludos besos ya nos vamos a ver Hola paio mandamos un saludo a Hurlingam hola Hurlingam no hola Hurlingam el mas lindo me si hay Sergio hola a todos a ver tefis es la que estudia estoy estudiando chicos eso me distrae hace una rima con estudio 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 mejor me dedico al laburo ehhh con cualquier cosa menos con estudio 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 lo estas juzgando yo lo termine y que es el marketing esto es de la toma de decisiones como hay que decidir pero no sabes decide todo menos que se estudie hola te saludo a ver que mas quien quiere que Sergio se tatue no quien quiere que Sergio se tatue yo quiero pero no se quede yo se que me pincha la boca y yo no de repente a mi se tatuear paio en el brazo paio me mire uy ese me gusto tengo una idea de tatuajes el culo de paio hoy en la noche hago ahora porque justo pinto hacer un live ahora no te enojes saludos a Tucumán saludos a Rosario que significa tu tatuaje paio cual de todos porque tengo varios tatuajes hola Valen feliz cumple yo nunca oculte una nota vedeca a Tucumán follow me que se tatue si yo entro al vivo a ustedes les gustan los tatuajes vos te pensabas que la gente va a salir de uno y va a entrar al otro claro como es esto? aprieto aca Manzalun La Rioja paio mostrar tu tatu otro vivo aca tengo uno pero me lo estoy tocando el reloj aca hay uno enjoy ojito ojito aca hay otro este es el de brazo si no apago todo que dice es el cambio que quieres ver en el mundo tengo otro en el homoplato que es un ying yang que dice hakuna matata y otro que dice recuerdo de costantinopla no se si se ve rta rcopla y tengo en el tobillo tatuado amor no se si se entiende se lo hice en un restaurant chino estaba muy borracho un dia no mentira le pergunte a un amigo taiwanese antes de hacermelo y me dijo que si que si amor que es calor por que calor no se porque no me quiere ir a la mierda no se si voy a estar en combate chicos les digo si todavía nada confirmado asi que vamos a estar viendo silencio falta poquito para mi cumple si ya falta poquito para mi cumple no sabes cuantos en mayo boludo en mayo listo no sos cumpleis en mayo vos yo no soy de tauro 21 abril el dia que arranca tauro cumple años bien brother y mi papá 23 todos de tauro somos todos de tauro sumate hacemos la cadera taue de tauro y tambien hay dos personas mas que son de tauro que son re copados no 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 va por el otro lado nooo esa y el otro mentira que el marido si si somos todos de tauro y somos muy diferentes saludos a dia blanca huguito leonard hola huguito huguito es un gran amigo con el que jugamos al loli jugamos al bach si a pauli la amamos es un gran amigo la amo la adora no pierdo yo soy de tauro hola marcia y maures de tauro manda saludos a uruguay hola uruguay y maya la maya esta en casa si la deje solita no me dijeron que la traiga bueno yo estoy aca estudiando y ellos no me dejan estudiar me estan distrayendo los tres bueno estudiar yo soy de tauro gabriel es de tauro te amo sergio te reviro te reviro parame quiero mostrarles una cosa me estan distrayendo los tres soy re malo y vos que opinas no sonrii entre las dos paletas diganle diganle que tiene entre las dos paletas diganle los ojos que tiene esta chica guardale porque el marido es famoso ah el novio porque la realidad es casado contale dale ahora lo hacemos aca guardale que aca aca estan en tinder jajaja busqueme en tinder estoy pidiendo empanadas para que comamos todos aca si ahora dicen empanadas dice bolocha carnosa jajajaja muy bonita saludos a chubut payo que dice tu tatuaje cual el del tobillo dice amor el de la muñeca dice disfrutar el de mi brazo dice es el cambio que quiere ver el mundo hakuna matata significa no te angusties y el ying yang es bueno en la pluralidad en un monton de cosas basicamente eso vamos a espiar la casa de Sergio para quiero ver el baño de Sergio al baño al baño al baño de Sergio vamos a ver el baño este es tu baño? quiero jugar al loy con vos bueno vamos a jugar este es el baño de Sergio mira que divino de esto huele bien que esta haciendo? mostrando el baño de Sergio no me gustaban los jabones no? mira que limpio que es aquel mira el jarron de jabones rositas jajajajajajajajajajajajajajajaja Los ositos de regalo Esto lo banco Igual dudo que él duerma acá Si, así Si, vamos a ver la otra habitación No, no, no No se puede ahora A ver, a ver que hay acá A ver, pará que quiero ver yo primero Que onda No, no pasa nada, no pasa nada Está todo bien, está todo legal esto Acá está la play, que me la voy a robar Y me la voy a llevar, porque yo no tengo en casa Está el wifi Acá tiene fotos con los fans Seguimos en vivo No me favorece ese ángulo, parejo enana Como ahí, ahí Vos simplemente Está desordenada la cama Como cualquier persona normal El maquillaje Veamos qué cantidad de pelotudezas Que tiene este pibe, no puedo creer Hay que ver este baño Mmmmmmmmmmmmmmm Chin 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 Es bastante parecido al otro No sé cual es más gay de los dos Parece el baño de Barbie, es verdad Que comentarios que hace alguno No estuve leyendo eh No estuve leyendo muchos comentarios de una amiga de ella en un grupo ¿qué pasó el perro no arrancó? y bueno básicamente eso saludos a la pampa bueno me aburrí, entonces ¿qué vamos a hacer? a GEDER entonces ¿yo nunca o ¿quién de los dos? yo no sé qué voy a hacer manden a twitter preguntas manden a twitter o manden la poll preguntas para yo nunca que vamos a hacer con Sergio manden preguntas para yo nunca que vamos a hacer con Sergio eso manden preguntas ¿qué tienen que hacer? manden preguntas a twitter y miren todo lo que voy a hacer suerte, chao saludos arrobenme, arrobenlo Sergio y ahora van a ver la depilación definitiva que la vamos a hacer a Padi en el culo un desierto un desierto un desierto